Queremos empezar a hablar de futuro, de futuro cercano, pero de futuro esperanzador para todos los cántabros y los españoles. Porque es así como desde el Partido Popular vemos la cita con el próximo 10 de noviembre. Un antes y un después, una oportunidad histórica para que las cosas cambien y cambien a mejor con un gobierno del Partido Popular. ¿Cuáles son esos compromisos nacionales y para Cantabria? Pues en primer lugar una bajada de impuestos. Para aquellos que peor lo están pasando, como los parados de larga duración, pues incentivos, incentivos para que se les contraten, pero también incentivos a aquellos que quieran emprender. Queremos potenciar la industria en España, pero sobre todo en Cantabria, para que no tengamos una fuerte dependencia de sectores como el turismo y la hostelería, que son vitales para Cantabria, pero necesitamos fijar también mucho trabajo en la industria cántabra. Y sobre todo, todo el apoyo a los autónomos cántaros. Es un colectivo importantísimo para nuestra región.